¿Estás pensando en aplicar a BMA? Estamos aquí para ayudarte en el primer paso de esta increíble experiencia. Si eres de los Estados Unidos o cualquier otro país, aplica es realmente sencillo. Aquí te presentamos una guía útil que te ayudará a concluir tu primer paso de admisión. Primero, dirígete a nuestro sitio web www.bma.us. Una vez ahí, selecciona el botón Apply Now, el cual podrás ver en el menú superior. Podrás encontrar botones similares en varias partes del sitio, como al final de la página o en el menú de admisión. Todos ellos te llevarán al mismo lugar, así que si eres un estudiante de primer ingreso, presiona cualquiera de ellos para comenzar. Una vez en la página de aplicación, desplázate hasta que encuentres la lista de instrucciones. Léelas todas para que puedas tener una mejor idea de cómo se desarrolla todo el proceso de aplicación. Recuerda, la clave para tener un mejor proceso de aplicación es leer todo cuidadosamente. Ahora vamos a la mejor parte. Es momento de crear tu cuenta de usuario. Selecciona el botón Create an account para empezar. Llena los espacios en blanco con la información de tus padres o tutores legales. Ojo, esta no es la información del estudiante. Mientras creas la nueva cuenta, presta mucha atención en el nombre de usuario que escoges, porque este será el que necesites para regresar de nuevo a tu aplicación. Manténla en mente, no lo olvides. Este consejo podría ayudarte. Al usar el mismo correo electrónico como nombre de usuario, tendrás más posibilidades de recordarlo. Ahora que has creado tu cuenta, vamos a checar tu correo. Se te ha enviado un link donde tendrás que verificar tu cuenta recién creada. Quizá tengas que esperar de 10 a 15 minutos para que llegue el correo, así que sé paciente. En caso de que no lo encuentres, checa en tu carpeta de spam. Algunas veces se manda directo allí. Una vez recibas el correo, abre el link enviado para verificar tu cuenta. Esta te direccionará a nuestro sitio web para que puedas continuar con el proceso. ¡Muy bien! Ahora verás la pantalla de login. Usa el nombre de usuario y contraseña que recién creaste para tener acceso a tu cuenta. Después, presiona el botón de login para empezar. El sitio web te direccionará a una página de bienvenida donde encontrarás el botón para crear una cuenta de estudiante. Solo llena la forma presentada. Después de seleccionar el año escolar, escoge una de las siguientes dos categorías, estudiante doméstico o estudiante internacional. Una vez hayas terminado, presiona el botón Submit. Espera, aún no hemos terminado. Ahora tienes que empezar la aplicación. Si tu familia va a registrar más de un estudiante, no tiene que crear una cuenta nueva. Simplemente, puedes ir al menú principal y seleccionar la opción Create a new student application. Ahora es tiempo de llenar algunas instrucciones. Lee cuidadosamente y llena todas las secciones presentadas en esta parte. Asegúrate que cada sección haya sido marcada con el símbolo verde a un costado. Así es como sabes que la sección ha sido completada. Si aparece este símbolo amarillo, aún no has terminado completamente la sección. Recuerda guardar cada sección con el botón Save and Next, localizado al final de la página en cada sección. De esta forma, puedes estar seguro de que realmente se ha guardado. Una vez hayas completado todas las formas, un botón aparecerá en tu computadora con la frase Complete review and submit application. Presiona el botón. Después, selecciona el botón Submit application and make payment. En esta parte, usa tu tarjeta de crédito o débito para regresar un pago no reembolsable. Al realizarlo, tu aplicación será enviada automáticamente. ¡Felicidades! Has enviado exitosamente tu aplicación a BMA. Si tu hijo es aceptado, recibirás un correo electrónico de felicitaciones y una invitación para que completen el último paso del proceso de inscripción. ¡Gracias por tu interés en Blue Mountain Academy! ¡Estamos ansiosos por conocerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.